Oye amigo, ¿cómo ves? Nos tomamos una copa y después que traigan otras Pa' embriagarnos de una vez Traigo herido el corazón La mujer que yo más quiero me dejó por otro amor No, mi buen amigo Ya no tomes tanto y tanto Es en vano que te embriagues Esa mujer ya se perdió ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistir? No vale la pena Esa mujer no es buena Mucho menos para ti ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistir? Esa mujer no es buena Y por dos o tres monedas Ella siempre va a vivir Y por dos o tres monedas ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? Esa mujer no es buena Y por dos o tres monedas Y por dos o tres monedas Ella siempre va a vivir Entonces, ¿para qué llorar? Yo pensé que tu amor era mío Pero tú no me has correspondido Voy a ver si en verdad Tú me quieres Como yo que te sigo queriendo No hallarás otro amor en tu vida Que te dé todo lo que te hago Voy a ver si acaso en este tiempo Lograré que vengas a mi lado Lucharé hasta tenerte en mis brazos Porque tú sabes bien que te quiero Yo te quiero, yo te adoro Con el alma Como ayer, hoy y siempre tú lo sabes No hallarás otro amor como el niño Porque yo a ti te sigo queriendo Lucharé hasta tenerte en mis brazos Porque tú sabes bien que te quiero Tú decides si vienes a mí Y si no, pagaré por el mundo Tus desprecios Me hicieron quererte mucho Tus desprecios Me hicieron quererte mucho Tus desprecios Tus traiciones Me hicieron mucho llorar Hoy te odio Igual que ayer te quise Hoy me ofrendes Al pintarme Tu amistad No pensaste Que algún día me cansaría Mucho menos Mucho menos Pensaste De fracasar Si las flores Nos dan Toda la vida Si las pobres Algún día Se han de secar Y a tus desprecios No me importa nada En la vida Y a veces Me burro Por tu forma De proceder Y a tus desprecios No me importa nada En la vida Ya ves Me burro Por tu forma De proceder Creí Que tu vida Era mía Y que tu me querías Como yo Te quiero a ti Canté La ilusión De mi anhelo No hubo sol No hubo sol En mi cielo Ni alegría En mi vivir Después Mi canción Se hizo triste Y lloró Porque ya Porque ya Te perdí Creí Que tu vida Era mía Y que tu me querías Como yo Te quiero a ti Después Después Mi canción Se hizo triste Lloró Lloró Porque ya Porque ya Te perdí Creí 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 Que tu vida Era mía Y que tu me querías Como yo Te quiero a ti Creí Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Y que tu me querías Te quiero a ti Y que tu me querías 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 Te quiero a ti Te 혹시 Cuás Que amargura Te dejaste Mi vida Ay Ay Que fatiga y angustia y dolor Cómo me duele, mujer, tu partida Hacia no ver otro cielo lejano de amor ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar Tú si me olvidas tendrás que llorar Mujer, mujer Voy a ser por olvidarte Mujer, mujer Si al cabo ya todo es inútil Si acabó la esperanza mía Ya no tengo a quien querer La mujer que yo quería Por otro me abandonó Se me fue y no quiero verla Ojalá y que nunca vuelva Para mí es mucho mejor Que vengan boteñas Que vengan boteñas Que quiero olvidar A esa perjura Que me hizo llorar Que me hizo llorar Y de su nombre Y de su nombre No volverme ni acordar Música Que vengan boteñas Música Que quiero olvidar A esa perdura Que me hizo llorar Quiero también Disipar Todas mis velas Y de su nombre No volverme Ni acordar Dice que no debo quererte Que solo al pretenderte Te causo mucho mal Que el nuestro No puede ser cariño Que solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen Que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo Ha sido imposible Que se hace preferible Tenernos Tenernos que dejar Que digan Que digan Que digan Que digan Lo que quieran Si yo hasta que me muera Debe amar Debe amar mucho más Que digan Si al cabo Si al cabo Tú me quieres Si yo sé Si yo sé Que prefieres Si yo sé Que prefieres Morir Morir que terminar Que digan Que digan Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Si yo hasta que me muera Debe amar mucho más Que digas Si al cabo tú me quieres Si yo sé que prefieres Si yo sé que prefieres Morir que terminar ¿Y qué me importa Que vivas con otro Que te da dinero Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor comprado Del que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero la muerte A volver contigo Amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros ¿Y qué me importa Saber que tú tienes Uno en cada esquina Si esos son amores De la mala vida Ay, sufrí Ay, sufrí Amor por dinero Es amor malvado 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 De la mala vida Cantinero 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 Sírvame una copa Que quiero embriagarme Que quiero embriagarme Cantinero 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 Tenga estas monedas Y póngame un disco Que sea de los cora Quiero recordar Y si de mis ojos Brotan unas lágrimas No es por causa de ella Es mi cigarrillo el que me hace llorar Cuando ando borracho no siento las penas Que llevo aquí dentro de mi corazón Tú tienes la culpa que vive entre botellas Y si no regresas aquí en la cantina Me vuelvo a quedar Un amigo dijo que me puse loco Y que en la cantina quebre las botellas llenas de licor Que corriendo quise llegar a sus brazos Y llorando a gritos por toda la calle Solo me dejó Cuando ando borracho no siento las penas Que llevo aquí dentro de mi corazón Tú tienes la culpa que vive entre botellas Y si no regresas aquí en la cantina Me vuelvo a quedar Que no se culpe a nadie de mis penas Yo solo fui el culpable fue mi error Mirándola tan linda como reina Se fue anidando en mi alma a la ilusión Sabiendo que lo nuestro era imposible Yo quise ser el dueño de su amor Pero mi buena fe no fue posible Y ahora quien sufres mi corazón Aguanta corazón que tú eres grande Y ayúdame Y ayúdame, olvido de este dolor Tú siempre estás conmigo, pierdo la ley Y hoy nos tocó perder con este amor Sus ojos son tan lindos como estrellas Y a mí me iluminó su resplando Yo siempre soñaré que estoy con ella Y haré mis fantasías con este amor Mientras mis pensamientos no la ofendan Será la dueña de mi corazón Y juntos calmaremos estas penas No más no te me rindas, corazón Aguanta corazón que tú eres grande Y ayúdame a olvidar este dolor Tú siempre estás conmigo, pierdo la ley Y hoy nos tocó perder con este amor Ay, mi Dios Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Yo no sé Cómo pude resignarme Más cómo pude aguantar El mal que me hiciste a mí Tú me pides que te quiera Como yo te quise ayer Pero sé que es imposible Porque no sabes querer Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Tú me pides Que te quiera Como yo te quise ayer Pero sé que es imposible Porque no sabes querer Tu traición Yo la llevo aquí muy dentro La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Tu traición En 1911 les voy a explicar muy bien Tataron a dos hermanos Y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Don Bonico de Luna Fue el que la mente aprendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Gabino Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredores Isidro Pérez decía Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Gabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Si a la pausa Si a la hija no hablaba En el derecho Otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como formando una cruz ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Vuela, paloma querida! Dile al padre de los peres, que aquí termino su vida ¡Vuela, vuela, palomita! ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del puerto Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola a su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Y no ha de ser para Ya no se la besa nadie Mejor que sea para ti Ay Dios mío Ay, 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 ay Cuídala mucho Dios mío Música Y no ha de ser para Ya no ha de ser para Ya no se la besa nadie Mejor que sea para ti Ay, 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 ay Música Música En estos días Mejor de tristeza y soledad Recordar Recordé a la mujer Recordé a la mujer Que quise mucho Pregunto a mis amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? O si alguien por ahí La vio pasar No la busques más No la busques más Mi amigo Pertenece a otro amor Ella sí te quiso mucho Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuánto sufrió Y no puedo olvidar La mujer La mujer Que quise mucho El destino Así lo quiso El tiempo Fue lo que hizo Y no lo pude Remediar Música Ay Sufrá Ay, ay, ay Un saludo A nuestro maestro José Luis Cancón Música Y no puedo olvidar La mujer Que quise mucho El destino Así lo quiso El tiempo Fue lo que hizo El tiempo No lo pude Remediar Y no puedo olvidar La mujer La mujer Que quise mucho El destino Así lo quiso El tiempo Fue lo que hizo No lo pude Remediar Remediar Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar La mujer Que quise mucho Yo ¿Dónde andará Mi consentida? ¿Dónde andará ¿Dónde andará Aquellos Socos Soñadores? Mi corazón Llora y suspira Hoy le hace falta El calor De sus amores Música En mi jardín Sembro Claveles Me juró Que volvería Cuando floreara Música Pero esa fiesta Ya no vuelve Ya vino el tiempo En que las flores Se secaran Me matarán Me matarán Las negras Venas Música Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás Vuelva a subir Música Esta es la tuya Compadre Música Yo me emborracho En las cantinas En las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Música Pero les juro Que es mentira Porque jamás Porque jamás Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Que matarán Las negras Venas Música Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Música Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás Vuelva a sufrir Música Música Ven Y hablemos de nosotros seriamente Yo creo que basta ya de discutir Música Yo te pido Si te ofrendo Me perdones Y voy a hacer lo mismo yo por ti Música Ven Tratemos de ser felices de nuevo Que nuestros hijos vean que si es verdad Música Que nacieron del amor que nos tenemos Música Si quieres tú verás fácil será Música Música Que ha sido fiel testigo de lo nuestro Música Seguro estoy que nos bendecirá Música Música Nadie como el ha sido tan perfecto Música Y él sabe que es de humanos el fallar Música Ven a mi lado amada mía No dejemos que el fuego del amor se apague Música 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 Si los dos hemos tenido desengaños Música Y es tiempo que paremos de sufrir Música 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 Recibe estas flores Flores del rosal En este 10 de mayo Te vengo a felicitar Te traigo estas rosas En prueba de mi amor Que Dios te bendiga Madre de mi corazón Que cumplas muchos, muchos, muchos días de estos Que Dios te cumpla todos, todos tus deseos Recibe estas rosas En prueba de mi amor Madre querida Tuyo es mi corazón Recibe estas rosas Que son tu ilusión En oro grabado Tu nombre va en mi corazón Adorna tu mesa Con rosas de color Que hoy en tu día No sientas pena ni dolor Que cumplan muchos, muchos, muchos días de estos Que Dios te cumplan todos, todos tus deseos Que Dios te cumpla todos, todos tus deseos Recibe estas rosas En prueba de mi amor Madre querida Madre querida Tuyo es mi corazón Madre querida Tuyo es mi corazón Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Hay amor Hay amor Como te estoy extrañando Sin tu amor Ya mi vida esta acabando Por favor vuelve pronto ya a mi lado La distancia no es motivo para separarnos Como lloro pues estoy desesperado En mis noches lloro muy desconsolado Pues ya son 15 días que no has llamado La distancia no es motivo para separarnos Llámame por favor y dime que me quieres Llámame por favor y dime cuando vuelves No me dejes tan solo O es que tú ya no me quieres Yo te extraño mi amor Llámame por favor Llámame por favor y dime que me quieres Llámame por favor y dime cuando vuelves No me dejes tan solo O es que tú ya no me quieres Yo te extraño mi amor Llámame por favor Llámame por favor Yo te extraño mi amor Llámame por favor 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 Hoy quiero hablar de la droga No se ofenda el que la vende Yo tengo trabajo honrado Yo tengo trabajo honrado Y me sobran las mujeres No necesito esconderme Pa' ganar billetes verdes Todo eso del contrabando Son solo malos caminos Señores hay que fajarnos Para educar nuestros hijos Dándoles un buen ejemplo Que tengan un buen oficio Mis respetos para todos Pero ya hay que irle cambiando Yo traigo trocas del año Visto, laicito, piqueado También te ganas 100x Y no ando en el contrabando ¡Ay, te vas, chabas! De tus amigos los cora de la barca Jalisco Y un saludo para el cuenqueño El albareño Y vista hermosa Michoacán Pistas y claves privadas Son sus comunicaciones Yo quiero dar un consejo Si me permiten señores De malices y matones Están llenos los pandeones Y respetos para todos Pero ya hay que irle cambiando Yo traigo trocas del año Pistola y cinto, piqueado También te ganas 100x Y no ando en el contrabando Tan solo llegas de anoche Tan solo llegas de anoche Y te fuiste la mañana Y te fuiste en la mañana Probé la miel de tus besos Y me bañe la mañana Y me bañé entre tus aguas Y me bañé la mañana Nomás dime que me viste Para que no te olvidara No me diste en tu nombre No me diste en tu nombre Y yo no pregunté nada Nunca pensé que la aurora De mis brazos de mis brazos De mis brazos te arrancará Aquella bella mujer Aquella bella mujer Ojos negros y gran topes Tapatía tenía que ser Solo una noche fue mía Y nunca la noche fue mía Y nunca la volví a ver Me regaló la primicia Y nunca la volví a ver De que la hiciera mujer Y ahora me muero por ella Sin ella no sé qué hacer Sirve vino cantinero Que esta vez voy a brindar Por la de los ojos negros Voy a tomar y tomar Quiero recordar la noche Noche que no volverá Ella me dio la primicia Que una mujer puede dar La primer noche con ella También su virginidad Tapatía de ojos negros Nunca la voy a olvidar Nunca la voy a olvidar